Así es, las adorables colegialas caballo regresan con una Tello renovada aún lejos del objetivo corriendo mucho más lento que su máximo potencial Palmer, nivel 69, por algún motivo corre como Pedro Picapiedra y estoy muy seguro de que la vive Sandro se con su mejor amiga Me parece muy obvio que Special está embarazada y que es de Silent Shizuka, por algo se fue del país wey pa no hacerse cargo del chamaco ¿Escuchan gemidos? ¡Ay Dios! ¿Los molesto? Perdón, perdón, no sabía que se podían acomodar dos caballos así